Para que el país sea más justo, para que todos puedan comer, para que todos puedan tener una canta, para que todos puedan estudiar, para que todos puedan tener una cultura popular, que eso fuese usada, para que no sea más, eso vuelva a ocurrir un 24 de marzo, un 26 de marzo, para eso estamos acá, para ver su vida, pero para quedarnos a ellos acá, ¿sí? Pero quedarnos un ratito, un ratito, a ellos a los que están aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!